Hace 7 años Gaby Spanik se ausentó de la pantalla chica, hoy regresa nuevamente con la mano de Televisa. Sin embargo, antes debe pagar una multa de 400 mil pesos a un periodista muy famoso. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Clouds App para que te enteres de todos los detalles. En este 2021 Televisa tiene muchísimos planes para toda la audiencia mexicana, entre ellos uno de los que promete ser el más exitoso de todos los tiempos. Mirada de mujer. A pesar de que aún no han iniciado todavía el rodaje de esta gran producción, pues ya se conoce cuál va a ser todo el elenco. De hecho, este elenco se hizo famoso ante la situación de que uno de los personajes principales lo iba a interpretar nada más y nada menos Eduardo Llanes. Para nadie es un secreto que este hombre pues es un escándalo andante y pues a los pocos días de conocerse esta noticia, pues Eduardo Llanes ya no era parte de la producción. Sin embargo, dentro de este elenco aún existen muchísimas personas polémicas como lo es Gaby Spanik. Para nadie es un secreto que Gaby Spanik tiene más de 5 años de no estar en ningún dramaturgo debido a que ella tenía pues un pequeñito pleito con nada más y nada menos Gustavo Adolfo Infante. De hecho, amigos, este pleito llegó directamente a los tribunales mexicanos y fue una larga pero larga pelea entre estos dos personajes públicos para lograr que Gaby Spanik ganara la demanda ante ciertas cosas que habría dicho Gustavo Adolfo Infante. Y pues que Gaby Spanik simplemente negaba y decía que Gustavo Adolfo Infante estaba haciendo a Nico su imagen. Sin embargo, el año pasado fue el mismísimo Gustavo Adolfo Infante quien anunció a través de primera mano que él había ganado esta dura demanda que tenía Gaby Spanik en contra de él. Y pues que la venezolana le tendría que pagar una suma de 400 mil pesos en efectivos para cancelar pues todos los gastos en abogados que había hecho el periodista para lidiar con ella en los tribunales. Sin embargo, amigos, después de muchísimos años de ausencia pues Gaby Spanik vuelve nuevamente a liderar las listas más importantes de los personajes de Televisa y en esta ocasión le dará vida a Fedora. Una mujer obsesionada con el botox que se enamora del hijo de su mejor amiga la cual interpretará pues nada más y nada menos Mayrin Villanueva. El drama de toda esta historia pues se vuelve todo un rollo en el momento que el Mayrin Villanueva dentro de la telenovela se da cuenta de esto ya que su hijo es 25 años menor que Gaby Spanik quien será Fedora. Esto promete ser pues todo un drama y la mismísima venezolana está completamente contenta de regresar a la pantalla con este papel. Una de las cosas que nos dice Gaby Spanik es lo siguiente. A partir de que hice el casting me enamoré, yo quería trabajar en un drama así. Es más, me regreso a Televisa con un personaje maravilloso y estoy agradecida con todo, es una bendición. De hecho amigos este nuevo drama se llamará Si nos dejan y es el remake más importante de Mirada de Mujer. Una telenovela que hace más de 20 años pues ganó y superó récord de audiencia de una forma increíble. Y pues Gaby Spanik se siente completamente complacida y también alegre de esta gran oportunidad y nos comenta que le entregará cuerpo y alma. Le voy a entregar toda mi alma como Fedora porque es una historia muy buena, con ese drama que siempre me ha gustado hacer. Haré el rol que en su tiempo hizo Margarita Gralía, un gran personaje, maravilloso en todos los sentidos. Gaby Spanik siempre se ha destacado por ser una villana completamente pues dramática. Dentro de la pantalla chica uno de sus papeles más importantes fue en La Usurpadora y fue la telenovela que a ella la lanzó a la fama y la posicionó como uno de los memes favoritos de muchos y también una de las villanas favoritas de Latinoamérica. Actualmente pues Gaby Spanik acaba de regresar de su viaje de Hungría donde estuvo haciendo bailando con las estrellas y pues volvió completamente locos a todos esos hombres por allá. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes de esta noticia, yo estoy feliz de ver nuevamente a esta villana en la pantalla chica haciéndonos reír y también haciéndonos llorar. Nos vemos en la próxima de Famous Clubs.